Y ahí para mi compa Y ahí para mi compa Marco, el mejor conocido como sicario El éxito de la vida No es tan vencerse siempre Sino no rendirse nunca, chiquilla Ay, chiquilla Donde estarás? Y ahí para mi compa Saluditos, saluditos Y ahí para mi compa Y ahí para mi compa A mí traigo agüita porque yo no tomo Ya me estaba cansando pero ahora ya no Gracias, gracias compadre Ahora pues, ya se cansaron Ya estamos las últimas mi gente Las últimas, las últimas O no A ver qué dice usted mi compa sicario Hasta que usted diga Ya amáñense ya ¿Verdad? Cuando se cabe la chela compadre A ver si ya ¿Dónde está? ¿Dónde está el padrino de bebida? Yo creo que todavía queda como 75% todavía Ahora después seguimos gozando Con más temas que traemos por acá Para que se sigan bailando Paisanos Y muchas gracias Por todo ese gran apoyo Vámonos Vámonos Y venga de ahí primo Y esa filera lo hicimos Y agradecimiento Para todos Y cada uno de ustedes Por invitarnos sus eventos Muchas gracias Un saludo Ahí un saludo Ahí para toda la gente De Hidalgo Y Michoacán Y los barrios Ehh Un saludo especial Ahí para los buenos amigos Los intentos De Oaxaca Ahora seguimos Ya de ganas ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Ahí para todos los paisanos, para toda la gente de San Martín Veras, hasta allá en el estado de California, para toda la gente de Guerrero, Chiapas, Guatemala, eso sí, eso, eso. Para todos mis paisanos, guajagueños, que les gusta la música chilena. ¡Vale, pues! ¡Seguimos volando! Y seguimos disfrutando. A ver un grito de los hombres, antes de que nos vayan fuera, porque ya casi, casi nos vamos. A ver un grito de los hombres. Hombre, ya están cansados. ¿Ya se cansaron? Vámonos, y eso dice llamarse, y venga de ahí, primo, y suéltalo bonito. Eso dice llamarse así. ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Así! ¡Y arriba, Guajaja! ¡Y guáilele, guáilele, sabroso! ¡Y arriba, Guatemala, primo! ¡Vamos! ¡Vamos a lo especial! ¡A ver, para que como lo pruebo! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Y hoy no! ¡La idea se roba, pero el talento jamás! ¡Así, merito, Chuy! ¡Así, merito! ¡Báilele, bonito! ¡Ale, saludo especial! ¡Ale, para la familia Ramos! ¡Ale, saludo especial también! ¡Ale, para la Liga Mixteca! ¡Ale, saludo especial! ¡Ale, para todos los paisanos! ¡Ale, los visitantes del estado de Florida! ¡Bienvenido! ¡Ale, pues, seguimos bailando! ¡Ya se cansaron! ¡A daré un grito de las mujeres! ¡Ellas sí se cansaron, compadre! ¡No, pues, imagínense! ¡Gritar la casa toda la semana! ¡Y luego todo venimos sábado y domingo estar gritando acá! ¡Pues, obvio, ¿no? ¡Tienes razón, ¿verdad? ¡Pues, sí! ¡Imagínense gritar de lunes a viernes al macho y el marido ya! ¡Y luego algún fin de semana todavía hace el gran esfuerzo! ¡Está gritando acá entre toda la plebada! ¡Pues, no, mi compa! ¡Vámonos! ¡Vámonos bailando! ¡Suávense! ¡Venga de ahí, primo! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Lueva ilusión! ¡Vámonos bailando! Pues ¿qué más? ¡No suceden! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Qué sabroso! ¡Adiós, salud especial! Para toda la gente de Japandoyo Ahora ahí para... ¡Daniel! ¡Vámonos bailando! Y eso dice llamarse así ¡Y venga y venga nomás, primo! ¡Venga de ahí! ¡Vámonos! Cantinero Sírvame las otras Esas que escorren las peras Aunque no curan Pero calma las peras Yo no sé, mi compa Porque yo de puro gusto tomo ¡Y eso sí! ¡Y un saludo! Por allá para toda la gente De Reción Vige ¡Sí, señor! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Saludos! Ahí para toda la familia Ramírez Ahí para la familia Hernández Ahí para mi compadre Antonino Hasta allá lo veo Saludos compadre Ahí para mi compadre Alberto Saludito, saludito Ahí para el compadre Juan López Así menos se baila Báilete, báilete Porque ahora estamos Mañana Dios dirá Hay que gozar ¡Vamos! ¡Ey! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Ahora lo puedo! ¡Ahora lo puedo! ¡Ahora lo puedo!